Aquí, ropita ligera, señores, mucha precaución especialmente a nuestros amigos, nuestra familia ahí en Los Ángeles que salen a vender frutas, que están trabajando en la construcción, temperaturas muy peligrosas. A esto le sumamos los famosos vientos de Santa Ana, que ustedes, mejor que nadie saben, que sobrepasan las 50 millas por hora. Así que bastante complicada la situación para el estado de California. Notamos, hoy martes estas fueron las temperaturas para ustedes, al igual que para San Diego. Lo que sí, para la próxima semana vamos a tener una tormenta bastante significativa en el centro del país. Y por supuesto, en nuestras redes sociales les vamos a mantener muy informados. Es todo por el momento. Continúo contigo, Pamela. Gracias.